¡Lala-lala-lala-lala! Conecta con la ducha con Alexis ¿Cómo estás Alexis? ¿Muy bien y ustedes? ¿Todo bien? ¡Muy bien caramba! ¡Oye Alexis, cuéntanos, ¿cómo te vayas tú? ¡Ay! ¡Reventa, no! ¡Ay, ya sabes! ¿Pues mira, ¿todo ejemplo o...? ¿Todo ejemplo? Mira, chequete, primero me quito la blanca ¿Ok? ¿Teres de finito para afuera? Sí, no, para afuera ¿Dónde de peloncito? Así que... Luego me echo jambú, pero pues se me resbalan No ¡Luego me javo el cito, me voy bañando y todo! Y al final, al final tengo que salir Ah, bueno, mi champú, pero pues no sirve Así que luego me rasuro toda la barba ¿Sí te sale barba? Es más la piña que mis copias A ver, dime papá, a ver Ah, sí, sí es la piña, familia Bueno, y ya después salgo Mi toallita, a gusto, mi bajita Ahora sí sigue el pegamento, la peluca Y ya, ay, monos al niño Oye, ya, hablando del pelo, justamente tienes así como el pelo Un poco como el de abajo ¿Qué usas ahí? ¿Qué jabón usas ahí? Sigo lampiño Sí, soy lampiño ¿Usas un champú especial para el pelo así chino? No, 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 no quiero dar marcas, pero no, es uno normal Normal, o sea, no usas de acociador, de nada normal No, no, puro, puro ¿Y te queda así el pelo? Y abajo del mismo champú, ¿o es diferente? No, soy lampiño ¿Lampiño? Sí, estoy chiquito Oye, entonces si eres lampiño, ¿cómo te lava? Por ejemplo, no, o sea, encima ¿Cómo me lavo? ¿Toyita así o...? No, 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 solito, solito, sin que escurra Ahora me doy un pazon Un pazoncito y ya Con razón olía al mar por acá, Fabi Ah, puro pescado Pura agua Oye, ¿y te has bañado con alguien alguna vez? No, no, no Bueno, una vez con mi hermano, sí Ay, ¿y cómo se llama? Ah, estamos chiquitos, eh Ah, sí, sí Sí, no, estamos muy chiquitos Oye, y para limpiar la Garration, que show, que show O sea, es como sacantito ahí, porque te puedes lastimar Sí, te has lastimado No, yo no sé Tenías que tener cuidado No, pues yo supongo que sí Tener cuidado siempre ahí Pronto lo haremos que se bañe con alguien más Familia del nicho Ustedes pongan nombres y yo aquí los meto a que se bañen Oye, última ¿Cantas cuando te estás bañando? Uy, sí Sí, sí, sí Los dejamos con la ducha Hay que bañarnos Mira, Alexis, ponte a bañar A ver, chiquito Chiquito y lampiño también Familia, los queremos que conecten con el nicho Tanto, yo soy allí Ya te espero No